La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, vamos hermanos Es la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Te carga en sus brazos Y alienta mis pasos Me llena de paz Y viene Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar Es la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Consumiendo mi fin Desaparecerá Y descansaré Es la gloria de Dios Es la gloria de Dios El descanso para mis pies Estirá en mi alma Y accedí con el descanso Y accedí con el descanso ¡Escreje en mi vida! La gloria de Dios Manece mi vida Con el luz de amor Que puso en mi área Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Y alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar Es la gloria de Dios Que crea el descanso para mis pies Con su manto frío Desaparecerá Y descansaré Es la gloria de Dios Que creas Bendición y abundante paz Para ti, para mí A quien quiera A la gloria de Dios A la gloria de Dios Que creas que Que creas que Oye Que creas que Es la gloria de Dios, bendición y apúntate para mí, para mí, a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Para mí, para mí, a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Amén.